La décima carrera premio Amor Gitano 2016 Trata de hacer la delantera al 10, arma secreta, tiró 4 cuerpos de ventaja sobre el número 6, game first, a la cabeza por dentro corre el 1, absurda, a un cuerpo y medio por fuera el 7, dissaid, a un cuerpo y cuarto sujetando el número 8, zevic, a 3 cuartos de cuerpo por dentro corre el 2, inspiración máxima, más abierto viene corriendo el 12, la pelonera, mejora por fuera el número 5, cachetuda, 22-12 los primeros 400 El 10, arma secreta adelante, 4 cuerpos y medio en su busca corre el 6, game first, a un cuerpo y cuarto por dentro el 1, absurda, a la cabeza el 7, dissaid, a un cuerpo y cuarto del número 8, zevic, a un cuerpo y medio del número 12, la pelonera, 46-60 los primeros 800, ya están en la recta final 520 para el disco, el 10, arma secreta adelante, 3 cuerpos y medio, lo sigue abierta el 6, game first, a un cuerpo y medio por dentro el 1, absurda, contra los palos, zevic, a dos cuerpos y cuarto el número 7, dissaid en los últimos 300 metros Adelante siempre el 10, arma secreta, cada vez se estira más ventaja, lo sigue el 1, absurda, por dentro zevic, más abierta siempre el 6, game first, 1200 en un minuto, 10 segundos, 36 centésimas en los últimos 100 metros El 10, arma secreta se fue y estiró varios cuerpos de ventaja con Mario Handing González se impone la décima y cruzaron el disco El 10, arma secreta se fue y estiró varios cuerpos de ventaja con Mario Handing González El 10, arma secreta se fue y estiró varios cuerpos de ventaja con Mario Handing González El 10, arma secreta, ¿eh? El 10, arma secreta se fue y estires no enfriado, ¿eh? El 10, arma secreta se fue y estiró varios körpos de ventaja con Mario Handing González Que no sea que tuviera todo el 5, Euroратa, lo sigue han opto de ventaja con Mario Handing González Panezó ninguna cretura se fue, por dentro, lo sigue, ¿vale? És otro lado recima, es decir, ¿eh? El 11, trajeta es demantaje de ventaja en el combativo, con Mario Handing González Gracias. Gracias. Gracias.